Voy recordando al guitarrear Boliches viejos Con mesas pobres Sucios espejos De madrugadas En que un vaso y sus reflejos Le duele al hombre Que está lejos Luz, mortesina y el vaivén De las paredes Cara empañada Tendiendo redes Flor buena y mala Que te dice que te quedes Te quieres ir Pero no puedes Rara luz Doloroso puñal Asestándote bien y mal Pasan las horas sin pasar En ese ambiente El reloj gira Indiferente Desconocido y mudo estás Entre la gente Sin pensamientos En la frente Alguien entona una canción Tan conocida Que te revive La vieja herida Nueva otra vez En la memoria En la memoria Que no olvida Que en el dolor Anda la vida Rara luz Doloroso puñal Asestándote bien y mal Arina Isal No más Anda el negro Conás Y es duro Su jornal De escama y sal Unos tragos de alcohol Lo alegran Bajo el sol Tan solo En patas va ¿Qué pasará? Baconas en patas No tiene alpargatas Mirenlo en qué estado No pesco pescado No pesco pescado Allá en el islote Ha dejado el bote Y solo ha quedado El negro Conás 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 madrugará Y la red tirará Llevando de timón El corazón Los remos en el mar Conés Hunde 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 Meta Sudar Dura vida Señor Del pescador Bajo Bajo Conás En patas No tiene alpargatas Mirenlo en qué estado No pesco pescado Allá en el islote Ha dejado el bote Y solo ha quedado El negro Conás Tiene para volar Gaviotas en el mar Y oculta su candor En el color Alguna mano Habrá Que te sorprenderá Porque solo no estás Negrojonas Bajo Conás En patas No tiene alpargatas Mirenlo en qué estado No pesco pescado Allá en el islote Ha dejado el bote Y solo ha quedado El negro Conás Robor de cada mañana Cuando la sombra Decrece Y en arrebola Aparece Tiñendo nubes De lana Robor porque en la temprana Hora en que todo despierta Sabemos que nueva y cierta La vida que andar empieza Es un labio que nos besa Es un labio que nos besa En la herida que está abierta Robor porque si hay dolores En las horas venideras Hay canciones verdaderas Hay canciones verdaderas Si puede ver a llanto Puedes saber a llanto Rubor, ¿por qué no hay rubor si el sueño no ha mitigado? Lo que antes nos ha sangrado y distraído el amor Porque no hay nada mejor que andar sin ninguna prisa Esperando que la brisa nos ponga la herida sana Porque con cada mañana está esperando la risa Música Hubo señores una comadreja que aunque estaba muy muy vieja Era por todo muy solicitada, la buscaban de pareja Y resultaba que había motivos y muy serios para eso Ni más ni menos que el signo de peso era eso solo, nada más Era la dueña de los gallineros que codiciaban los puebleros Y de pensar tan solamente en eso valía la pena darle un beso Y aunque por todo será cortejada, siempre les decía que no Pero una vez se enamoró de un zorro y de inmediato se casó A ella resulta que un día en su cuarto por amor le dio un infarto Y el zorro que entonces viudo quedó, los gallineros heredó Y resultó que la primer medida que el zorro entonces adoptó Fue comer todas, todas las gallinas Y el cuento aquí se terminó Y el cuento aquí se terminó Deja que en un vals te diga que siento apenas por nombrarte Una sensación que me da fuerza y también fe Y un dulzor que en versos te diré Toda la alegría de existir Me iba de tan solo por mirarte Y ya sombrío no es, se aclara y canta el porvenir Disminuye el peso de vivir Siento en la noche ese perfume que el verano Confunde con el que me llega de tu mano Y que furtiva es tu risa con su candidez Goteando su miel Si mi guitarra tiembla en la madera Se abre tu voz cantando pajarera Que encuentra natural el acorde ideal Y aroma el aire con su aliento frutal Toda la alegría de existir Me invade tan solo por mirarte Una sensación que me da fuerza y también fe Y un dulzor que en besos te daré Deja que este vals te diga que Siento apenas por nombrarte Que ya sombrío no es Se aclara y canta el porvenir Disminuye el peso de vivir Siento en la noche ese perfume que el verano Confunde con el que me llega de tu mano Y que furtiva es tu risa con su candidez Goteando su miel Si mi guitarra tiembla en la madera Se abre tu voz cantando pajarera Que encuentra natural el acorde ideal Y aroma el aire con su aliento frutal Que encuentra natural el acorde ideal Y aroma el aire con su aliento frutal Las canciones pueden ser de aquí o de allá Pero deben salir desde el costado Y no se debe beber en soledad Siempre es mejor vivir acompañado Callemos que el mar está llamándonos Con la espuma y los peces de su voz Vivo solo nada más Pero para lo demás Canto, poco, 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 cantas En la voz me encontrarás Yo como un pájaro soy y triste voy Con las alas heridas y doloridas Quien me las quiera curar Debe saber Que tan solo ha de ser para que vuelen Y aunque bajaron así Y aunque bajaron así y canto así Sé que hay grises que duelen en la voz Vivo solo nada más Pero para los demás Pero para los demás Canto como vos cantas En la voz me encontrarás En la voz me encontrarás En la voz me encontrarás ¡No puedo ser! En la voz me encontrarás En la voz me encontrarás Con la voz me encontrarás Porque soy la más chiquita voz y te pareces a Dios Yo te canto un corazón más que una canción Porque siempre estás llegando a mi botoncito de alelí Cuántas cosas me decís cuando te reís Lástima que mañana como nosotros vas a crecer Qué lindo que sería siempre chiquita poderte ver Pero eres una planta buscando cielos al florecer Que la naturaleza nutre y asoma a nombre y mujer Duerme ahora junto al duende azul que sonríe tras del tul Que para que duermas ya te canta mamá Sueña con un corderito y con un osito picarón Que en el sueño has de encontrar flor y trebolar Taloncito rosado duerme ya y déjate de berrear Vamos porque mañana tus padres tienen que trabajar Moviendo esas manitos sin acomodo cuanto a molar Guarda ese piececito porque te vuelves a destapar Duérmete 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 Las frutas del monte son pedazos vivos de corazón Y salpicando el verdor sangrando está en su color El aire enciende una brasa y entre ramas y hojas canta El río es una garganta que vibra y verdeando pasa El sol las arenas asa y el monte guarda sus cosas Entre sombras olorosas para que ensallen el vuelo Como pedazos de cielo las celestes mariposas Allá por el flarenal boteando penas está el sauzal Los pájaros al pasar notas le van a colgar Treinta y tres tiene el arrullo de su río el Olimar Y yo tengo mi cantar como un remedio del suyo En el sonoro barullo que el monte metiendo está Puede adivinarse ya separada del conjunto Que dirige el contrapunto la garganta de un sabián Las tardes del monte son sonidos alas y una canción Las tardes del monte son latidos de corazón 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 Arde la espada del sol que ha salido para todos Y es inédito el lugar que están mirando mis ojos El aire sopla constante su silbido poderoso Casas humildes enseñan la sencillez de sus rostros Y el mar estrella sus vidrios contra los suelos rocosos Desde lejos se adivina el sonido quejumbroso Que de las islas se elevan a un mismo tiempo los lobos Sobre el terreno que piso mis pasos se hacen pastosos Blandas arenas reciben mi pisada en la que toco Los médanos grandes y altos que tiene el cabo polonio Encienden el sol y el viento en la piel tizones rojos Y sobre las piedras andan con sus cuchillos filosos Desde tiempo insospechado Desde minutos remotos Siempre limando la dura masa que encuentro de pronto En la presencia imponente de las rocas del polonio El agua brilla salada Desvistiéndose hasta el fondo Y en olas embravecidas repite todos sus potros El tacuarí desde lejos mojando sus sueños rotos Muestra el cadáver marino incrustado en ese pozo Que el destino le cavó para hundirlo en el polonio Rocha me muestra estas cosas para que las goce pronto Yo las recojo en el canto porque en el canto las gozo Y vuelvo a sentirme niño Y entro a la cueva del zorro Y me voy hasta las dunas Y las bajo y las remonto Que para tanta belleza Pena es no tener más ojos No hay mejores Tres canciones Que las que hieren Sangran los corazones Saben que quieren Una vez dije un canto Produjo risa Pero se trocó el llanto Rara sonrisa Cuando algo es verdadero Nos da su estrella Y nacen los senderos De nuestra huella Quiero hallar los pinceles De las abejas Que doran nuevas mieles De flores viejas Miro yuyos que crecen Junto al camino Sus colores parecen Gotas de vino Flor que a solas palpita Viento que sopla Pabellón que se agita Eso es mi copla Tengo un árbol que crece Día tras día Se alimenta y florece Con mi alegría Quiero hundirme en lo puro De la vertiente Para ablandar lo duro Que el alma siente Las guitarras que pulsan Montes y ríos Con pájaros Endulzan los cantos míos Pedazo de cielo Vidalita Te cubre una nube Siento que una pena Temblando está Y a tus ojos sube Pájaro de luz Tu vivir me da Cosas que no tuve No lloren tus ojos Palomita Que aquí están mis manos Buscando el pañuelo Que enjugará Lagrimones vanos Cuando me sonrías Sé que será Porque ya están sanos Que enjugará Desde la guitarra brotando va algo que palpita para que se aleje la soledad que tu voz me grita deja que te diga lo que es verdad en mi vida alita y después en mi alma vení mirar lo que estoy sintiendo descubrí panales palomita que te estoy tejiendo y fíjate un poco ya es realidad que te estoy queriendo tus ojos me dicen vidalita lo andabas sabiendo lo que te estoy o o o o o o Gracias por ver el video Llegan los carnavales y vienen con tambores Desatando sus flores para ausentar los males Siempre el mismo destino, sin nada en el bolsillo Salen del conventillo a tocar por el vino Y vané, jocando sin haces, la dura prisión del abuelo Con la sal, pargatas al suelo, para ir despertando las calles Corazón del parche que en el chachas late y dice nunca más Negro volverás a vivir lo que tu raza vivió Ni volverás a sufrir lo que es un bombo Rituales y paganos olvidan sus dolores Tejando en los tambores, el alma de sus manos Espejos y temblores, dientro los escoberos Mueven dedos certeros, regalando colores Y vané, jocando sin haces, la dura prisión del abuelo Con la sal, pargatas al suelo, para ir despertando las calles Corazón del parche que en el chachas late y dice nunca más Negro volverás a vivir lo que tu raza vivió Ni volverás a sufrir lo que es un bombo A vivir lo que tu raza vivió Ni volverás a sufrir lo que es un bombo Ni volverás a sufrir lo que es un bombo Máscaros oscuros, sus duros metales fijan en el cielo Ando entre la gente pero solamente recuerdo mi suelo Flores sin aroma, pálidas y frías a mi lado crecen Frutas en el árbol que antes de la vida ya se desvanecen Todos los jardines que tiene la tierra no son como el mío Por más que los cuide se van de mis manos y mueren de frío Al caer la tarde cuando el sol se oculta comienza mi duelo Para distraerlo torpe es la memoria, no basta un pañuelo Recorre triste la canción, la sangre de mi corazón De pronto me parece andar sin fuerza ya para volar A donde me quieren llevar los vientos y por cada ser Las alas me quieren hacer volver Sobre la vereda camina una niña con todos palpones Es tan tierna y dulce que sus ojos miran como corazones Anda en mis latidos, vuelve a mi retina y entonces la veo Tanta es la pureza que en esas miradas no cabe el deseo Que luz ilumina las cosas que pienso toda de repente Pero no son ciertas apenas recuerdos doliendo en la frente Al caer la tarde cuando el sol se oculta comienza mi duelo Para distraerlo torpe es la memoria, no basta un pañuelo Recorre triste la canción, la sangre de mi corazón De pronto me parece andar sin fuerza ya para volar A donde me quieren llevar los vientos y por cada ser Las alas me quieren hacer volver A donde me quieren llevar los vientos y por cada ser